Solamente hay que seguir la línea amarilla y te lleva a través de toda la fábrica Y ahora esta es mi oficina Si se fijan bien en el piso, verán una línea amarilla, síganla Los llevará alrededor de mi escritorio y de nuevo hacia afuera Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor Bueno, acá estamos donde están almacenadas todas las guitarras que ya han sido ensambladas Vamos a agarrar alguna que tengo por acá a ver ¡Ah! ¡Qué buena elección que tengo! Acá tenemos una 100K que por lo que vemos toda la parte de madera ya ha sido pegada Toda la parte de los filetes ya están puestos Y es el paso anterior a lo que es el lustre y el pintado del instrumento Estamos casi a mitad de camino y vamos a entrar al sector de pintura Vamos a ver si la puerta está abierta Vamos, vení Vamos a ver acá que están pintando No tengo mi máscara protectora, pero estoy volando de placer Yo que fijé las reglas Que llevé las riendas Que hice la ley Tú que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Yo que un amor recaba Cuando otro llegaba Sin comparecer Tú sin un solo alarde Coquito más tarde Bueno, después de que salen de la cabina de pintado Ya están secas de este lado Yo voy a agarrar una Está seca Y lo que nos damos cuenta es que Obviamente ya está pintada Pero le falta el lustre final Que es lo que le da la terminación impecable a estos instrumentos Aquí tengo en mi mano que vendría a ser O lo que va a ser una Fonseca 41 Natural brillante Ya está pulida Miren esto Y ahora vamos a ver cómo lo hacen Por el camino del indio En la animada de un ata En su arazán montado Lo vio pasar en la vida El aire del cerro Las flores del valle Se le enredan en el alma Yaya y Adonata Una luna tucumana Que luna, piedra y caminos Y junto a la pobrecita Lleura, montes y rinos Por Dafí del valle Campos de Alcherán También por la bomba Y Lulis Igual por Amaya La criollita santiagueña Para aliviarlo del frío Le teje un poncho pampa El bañador es perseguido Allá por el barrancás Y por esa la vida La humilde con la mirada Le busca guarida Allá andando Ya te aguanto Por los caminos del mundo Por una cobra Por la forranza Marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindo Sin por su memoria Un arriero solitario Un paso por alta mirano Con un silbo nostalgioso En busca de sus hermanos Arriando sus venas Por no encontrarlo Se fue yendo despacito Del mar Hemos visto el proceso De una guitarra Desde que llega la madera A la fábrica Y pasa por las distintas manos De esta gente Que trabaja De manera artesanal Como ustedes habrán visto No hay torno CNC No hay nada que sea Demasiado automatizado Para mantener La calidad del instrumento Y que tenga ese proceso Y ese sentimiento Cuando vos tocas la guitarra Que sepas Que está fabricado Por manos expertas Y bueno Y a mi me dijeron Que había muestras gratis Para la gente Que visitaba la fábrica No se lleve el baño María señor Que sepas Que sepas